A ver, brevemente, alguna responsabilidad con la Madre Tierra. Esta actividad bajo una ley, llamada Día del Peatón, es para cuidar el medio ambiente, sino también la salud de la persona. Pedir al pueblo brinda a participar, y sobre todo a todos controlar a las movilidades que estén circulando. Se trata de evitar la circulación de motorizados para cuidar el medio ambiente. Es el objetivo de este Día del Peatón. Yo quiero agradecer a nuestro hermano presidente que haya escogido Cochabamba para comenzar el Día del Peatón. Y para nosotros los cochabambinos, este día es muy importante, porque Cochabamba es la cuarta ciudad más contaminada de América del Sur. De manera que nosotros tenemos una obligación, preservar nuestra naturaleza. Tenemos que erradicar la contaminación de nuestras ciudades.